Marvin Bonilla, del Gremio de Abogados de Nicaragua, Aboganic, asegura que aún no se adaptan a la nueva disposición de edictos electrónicos ante la falta del Diario de Circulación Nacional. La verdad es que ese sistema de las publicaciones de los edictos en la página web del Poder Judicial, la verdad todavía está en proceso de asimilación. Hemos tenido nosotros conocimiento de que hay algunos inconvenientes, algunos desaciertos, esta implementación, porque específicamente en la publicación en la página web de la Corte, los pasos a seguir por el abogado usuario de la justicia están claros. Incluso el Poder Judicial publicó un paso a paso muy explícito y es de fácil entendimiento. Donde está el asunto, donde está el problema, según hemos entendido nosotros, con algunos abogados a través de la asociación que nos han manifestado, es en la publicación propiamente en la página web. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, a través de los jueces, ordena que los días tales, tales y tales, van a salir las publicaciones en la página web y no sale. Bonilla asegura que la Gaceta no está facultada técnicamente para publicar todos los edictos. Sin embargo, confía en que el Poder Judicial pueda mejorar esta problemática para acelerar los procesos legales. La Gaceta no está, digamos, tecnológicamente, tal vez, capacitada para recibir todo tipo de edictos a nivel nacional. La Gaceta estaba facultada, o está, técnicamente, para publicar ciertos edictos, no todos. Por ejemplo, los edictos de familia, que son unos edictos muy importantes, entiendo yo que la Gaceta, el diario oficial, no los está publicando. Solamente algunos del civil, del CPCN, pues, pero es algo limitado, pues, sinceramente no tiene el alcance y la capacidad para darle respuesta al abogado, al gremio de abogados, en este tipo de actuaciones, pues, con edictos basados en edictos. Yo entiendo la postura del Poder Judicial y se la aplaudo al Poder Judicial, en el sentido que nos da respuesta a nosotros, como usuarios de la justicia, como gremio de abogados, para darle respuesta a la situación de que no existe un periódico de circulación a nivel nacional en físico, en papel. Yo le doy, digamos, al Poder Judicial, o le damos al Poder Judicial el beneficio de que vayan trabajando más en la aplicación de la publicación de los edictos, que lo vayan, este, en el camino, lo vayan haciendo más factible, más eficaz, y en ese proceso estamos ahorita. Le damos a nosotros al Poder Judicial la oportunidad, pues, digamos, por así decirle, o le damos el beneficio de la duda, pues, para que pueda implementar este sistema de edictos electrónicos de una manera más eficiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.